¿De qué responde a la consigna? ¿Cuál fue ese regalito que te conmovió, que te guste, que te acordás, que marcó tu infancia? Y a ver, gente, nos escribe al 351-859-0850 y nosotras las escuchamos. Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Lo que más recuerdo de mi infancia, no tuve muchos regalos para Navidad, pero lo que más me acuerdo en este momento es ver a un camión de madera que mi padre nos regaló para Navidad y que sabía jugar todas las tardes con ese camioncito de madera, junto a mis amigos también. Tengo ese lindo recuerdo de mi infancia, ya que fue muy lindo, muy divertido, y no teníamos tablets, celulares o Playstation, la verdad que salimos a jugar, nos divertimos, como diversión sana, como ahora veo que no hay, con los chicos que le regalan todo tecnológico, la verdad. Sí, tío. Muy bien, mi infancia tuve, gracias a Dios. Bueno, es cierto lo que dice, ahora es mucha tecnología, y no sé hasta qué punto se desarrolla la imaginación, como lo hacíamos cuando éramos chicos. Decía que decir la inteligencia. Estuve leyendo ayer un informe en Twitter, sobre todo sigo así medios internacionales que pasan informes. El título leí, y decía que la tecnología está complicando la inteligencia. Habría que ver por qué, porque uno cree que no, al contrario, bueno, no entré a leerlo. Bueno, diría mi madre la inteligencia emocional, principalmente, porque ya no nos relacionamos con el otro de la misma forma. Ayer fui a comer con con queso, y le digo, mira esa mesa, y eran tres chicas como nosotras, con los celulares y... ¿Así de bombas? No, no, no tanto, pero así de inteligentes no. Pero, te juro que ni se miraban, era tipo cada una con su celu, hasta que... O sea, en algún momento alguna tiene que decir, che, paren, dejemos el celu. Yo le dije, coge todos los celu a la canasta, a la cartera, y chao, porque si no, no... Es que, a ver, a veces nos quejamos de esas medidas. Tengo conocidos, me acuerdo una vez, estaba en la puerta de su edificio llamándolo, llamándolo porque le tenían que entregar algo, y me atendió como a la hora, porque me dice, no, nos habíamos juntado con mis amigos, y cuando nos juntamos, ponemos todos los celulares en una canasta, en un costado. Vos le decís, no, a cualquiera le sacan el teléfono un rato y ya está incómodo, porque siente que algo le falta. Pero, qué lindo esto de tomar conciencia como grupo y decir, no, el celular en el costado, disfrutemos, nos miremos a la cara. Habíamos dado una noticia de que en ese bar era de sushi, creo, que si dejabas el celular... Sí, te regalaban algo por tu cumpleaños. Ah, de pizza, ajá, ajá, ajá. Tenés razón, sí, 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 fue... Pero, claro. Te daban la pizza gratis si vos dejabas tu celular en una canasta y tenías que dar cuenta de que efectivamente era tu celular, que tenías crédito y demás. Así que, bueno, son iniciativas que me parece que están muy buenas, pero sí te digo, yo me acuerdo, y me parece que esto también ayuda a desarrollar otro tipo de inteligencia. Vos querías un autito, y de chico, ¿qué hacías? Es la cajita de remedios, el corchito, el clavito, y te armabas vos tu autito. Claro. Digo, autito, cualquier cosa. Y eso... O con los... ¿Cómo se llamaban los cuadraditos? O los rastis. Claro, pero digo, esas cosas, más allá del juguete en sí, te ayudaban a estimular la creatividad. Pinifón. Y también a ver de qué manera resolver un problema. Ay, sí, tal cual. El sentido común, desarrollar el sentido común. Bueno, no tengo esto, pero invento con aquello. Bueno, así era nuestra infancia justamente, jugábamos al banco con todas las facturas de mi padre de la fiambrería. De allí sale mi nombre, justamente que hablamos de los juguetes, de que jugábamos entre cajones de esa bebida cola. Ajá. Eh, cocucha, cocucha efervescente, coqueta, no sé qué. Y ahí quedó mi coqui, y hacíamos cueva, y nos metíamos, y armamos, ¿viste? Era como otro mundo. Claro, ahora los chicos te miran como diciendo... Pero bueno, en mi caso, en nuestro caso Facundo, que es el más chiquito de los flíos, que ahora es grande ya, él solo ya estaba como incentivado y buscaba, investiga de naturaleza, de clima, de animales, de... Pero hay chicos que están embobados. A mí me pone mal cuando veo criaturas, ¿viste? Esos bebitos que todavía ni caminan, que es como que de pedo, que viene la cabeza derecha, y le dan una tablet, y están con los ojos pegados ahí al plasma, y vos decís, pero, o sea... No, además... Dedicar el tiempo a tu hijo, no sé. Tal cual, tal cual. O están con la niñera, imagínate, le darán una tablet, un celo, y chao. No quiero, a ver, meter a todos en la misma bolsa. Pero bueno, hoy los chicos acostumbrados que los críen las niñeras, y tengo tantas noticias... Hola, y eso tiene que ver también con que los papás, papá y mamá, o papá y papá, bueno, como sea que esté conformada la pareja, digamos, los dos tienen que salir a trabajar. Entonces, bueno, se cambia también la lógica familiar, pero bueno... Mis padres no paraban de trabajar, tomaban colectivo, y se las rebuscaban. Vamos con Noticias Chimienteras. Bueno, tengo tantas noticias, Chimienteras. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Otro audio más, Coquita, que nos está regando, a ver, por estos lados. Hola, la chica de Radio Pulsa, ¿qué tal? Hay gente... Bueno, de nuevo, hablando luego de la calle, por ejemplo, como más lo conoces, les cuento que acá en el barrio Altamira, en la zona de la calle Agustín Garzón, a la altura aproximada del 3.800, esto es arriba de San Vicente, se encuentra cortada dicha calle, porque cada vez vemos esto que ha sucedido. ¿Qué pasó? Se ha cortado un cable de alta tensión. En este momento está trabajando la policía, personal de EPEC, una unidad de bomberos, por lo tanto, la calle de esta Agustín Garzón está cortada, es una subida con una pendiente muy significativa, que tengan mucha precaución, y es una calle con dos derivadores, que van hacia la avenida Sabatini también. Muchas gracias, lo estamos viendo, saludos. Y le mando otro audio más, a ver. ¿Cómo andas, Coqui? Ya lo hubo de nuevo. Bueno, te comentaba sobre el corte de energía que hay en este momento, sobre la zona de... en la zona de San Vicente, te cuento que por la caída de este cable de alta tensión o media tensión, nos dan trabajando el personal de EPEC. Sí. Barrio Acosta, Barrio Altamira, Villa Argentina, Barrio Empalme, en parte también, son los barrios... en parte de la avenida Sabatini... Ay, Oliva, no tiene luz. ...se encuentran afectados... Hola, la luz se le veía. ...eléctrica por este cable que se ha caído. Ah, se le ha caído a Oliva. Hubo Rodríguez, el cable. Nuestro... Se le ha caído el cable, nuestro cronista, el cronista Huguito, se le ha caído el cable a Oliva, no tiene luz. Bueno, en este caso, en EPEC Córdoba, directamente no hacen mención del tema, sí mencionan los cortes que iban a ser previstos para el día de hoy, y dice Barrio Los Pinos, General Pueyrredón, Ampliación Pueyrredón y Rofresur, Restricción Parcial de Servicio por Fasa en Media Tensión, informamos al normalizar. Bueno, esos son los comunicados que por estos momentos han donado a Costa, Altamira, Renacimiento, Ampliación Altamira, Colón Alola, Restricción del Servicio, Paso de los Andes, Santana, Residencial Alto Alverde, San Rafael, Cupán y Observat. Bueno, varios... Los Naranjos, mi barrio, estamos sin los mamuchas. Te vamos con las buenas noticias. Tenemos luz en la radio. Bueno, buenas noticias en este caso, ya que estamos con los servicios, Koki, vamos a terminar con los servicios. Tengo unas noticias, si me entero no sabía cuál elegir. Y escúchame esta, un multimillonario busca amigos para que vivan con él en un paraíso comunitario. ¡Amiga! No te lo puedo believe. ¿Dónde está mi amigo? Dice un multimillonario oriundo de Alemania. ¡Ay! Un poquito de alemán. Es libertad, es libertad, es que es schlafen. Estoy cansada, tengo sueño. Eso significa. Me voy a dormir. Es libertad, es que es schlafen. Busca 10 amigos para que lo acompañen a vivir en un paraíso que diseñó en la isla norte de Nueva Zelanda. De acuerdo con la prensa neozelandesa, el maganate de nombre Carl Reipen convoca personas de hasta 70 años. Su idea es que lo acompañen personas interesadas en llevar adelante un tipo de vida comunitario. No sé si es el tipo de vida que me gusta. La finca de Reipen tiene cerca de 220 hectáreas y está valorada en una suma total de 5,6 millones. ¡Ah! Pedazo de finca. El empresario está interesado en ubicar un grupo de personas que estén dispuestas a compartir casa y tiempo con nuevos compañeros dentro del campo. En los diarios locales el hombre publicó si estás interesado en vivir con un grupo de personas interesantes como un gran hermano se darán una quinta. Esta podría ser la oportunidad para empezar una nueva vida. Quienes vivan en el precio podrán disfrutar de vistas al mar de Tasmania así como tardes de caminatas, pesca, paseos en kayak y cabalgatas. O sea, se van a quedar sin uñas de tanto rascarse. Entre otras actividades Reipen también invita a compartir cabalgatas y disfrutar de bodegas de vino. ¡Ay, qué linda! El empresario se enamoró de la quinta que hoy ostenta en el año 2000. Desde el año 2000 la tiene, digamos. Entonces adquirió las tierras y comenzó a transformarlas hasta que terminó con todo lo que quería tener. Reipen se tomó diez años. ¡Ay, chicos! ¡Qué lindo! Ahora hay que estar diez años laburando en la quinta para dejarla bonita. Pasado ese tiempo Reipen dice ahora que todo está terminado me gustaría compartir ese paraíso con gente agradable. ¡Mira vos! ¡Wow! ¿Lo haría? ¿Se iría? Sí, ya leí los vinitos a hacer ¿cómo era? ¡Calla! Pero es vivir no es pasar el fin de semana. Pero... Pesca, camina y bueno cuando me canso me voy. Después Cami le te hiciera. ¡Cami! ¡Volvé! ¡Cami! Se fue. ¡Qué pena! ¿Usted iría? ¡Ay, qué ver! Se iba Luisito y dice... No, yo te extrañaría un poco me parece. No, no, no. Me gusta mi trabajo. A mí no parece que me gusta mucho esa vida. A lo mejor no hay luz. ¿Habrá luz? O sea, era todo como en el campo así medio carpita. Bueno, yo te digo si es un fin de semana una semanita un par de días me encanta y me super prendo. Hay que ver si hay que llevar un contratito o algo que te dicen que no te podés ir. Mira, diré a mi madre cuando la limos me esperan desde el santo desconfío. Igual no dice que te pagan, ¿eh? No. Capaz que hay que laburar ahí para comer. Yo entiendo como eso como que es una finca donde decís, bueno, es un laburo una vida comunitaria bueno. Son un feudal. Cultivan los tomatitos. ¿Usted sí diría a Oliva? ¿Seguro? De Oliva no lo duda. La musicaliza y la quinta. 5,6 millones vale la quinta. Imagínate lo que debe ser. ¿Pero no extrañarías después de un tiempo de decir, bueno... Y lo superamos, dice. Todos se superan en esta vida. No me gusta la vida comunitaria. Yo soy bastante solitaria. Medio artiva, coqui. Sí, yo me agarro poquete, me lo llevo a ver. Al paraíso propio. Medio acogido a los andes. 3, 5, 1, 8, 59, 0, 8, 10, 10, 10, Shields,